Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Con una emotiva fotografía, Altair Jarabo anuncia la muerte de un miembro de su familia. Con una fotografía y un emotivo mensaje, así fue como Altair Jarabo anunció la muerte de un integrante de su familia la noche del pasado domingo 28 de junio en su cuenta oficial de Instagram. La actriz de melodramas como Al diablo con los guapos y Por amar sin ley, compartió con sus más de 2 millones de seguidores unas palabras dedicadas a su abuelita Esperanza, quien recientemente perdió la vida a la edad de 94 años. Adiós Esperanza, lo que compartimos vivirá siempre en nosotros. Desde que tengo memoria, eres y siempre serás una parte inseparable de mí. Espero haber heredado parte de tu fortaleza, pero mientras tanto sé que me estás cuidando y riendo de mis travesuras. Espero, desde donde sea que estés, gracias por tanto, dijo la intérprete de 33 años. Por su parte, algunos de sus compañeros del medio artístico, como Fabiola Guajardo, Ana Brenda Contreras, Claudia Martin, Michelle Renaud y José María Torre, entre otros, no dudaron en escribirle mensajes de apoyo. Hasta el momento, su posteo ha alcanzado más de 80 mil me gusta, además de recibir numerosos mensajes con condolencias y palabras de aliento de sus compañeros del entretenimiento, además de también haber sido abrazada por el apoyo incondicional de sus seguidores. De acuerdo con reportes, la abuelita de la actriz tenía 94 años de edad y hasta el momento Altair Jarabo no ha compartido cuáles fueron las causas del lamentable deceso de su abuelita Esperanza. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.